¿Qué pasa con Francisco Pagán? Y estas declaraciones, si usted las toma lineal y de manera superficial, usted pensará que Temístocles Montaz está pretendiendo ayudar a su compañero de partido, Danilo Medina, con esta declaración. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo que tenemos aquí es un golpe sofisticado, aunque por detrás e inesperado, de Temístocles Montaz a su compañero de partido, Danilo Medina. Porque para usted darse cuenta de lo que hay y por dónde van los tiros, lo único que tiene que hacer es darse cuenta, darse cuenta de cuál ha sido la reacción de los distintos comentaristas que han comentado sobre esta declaración. Han dicho que Temístocles Montaz ha admitido que Danilo Medina mandó a Francisco Pagán a buscar dinero para la campaña, pero en la línea de Temístocles Montaz ha admitido que lo que dice Francisco Pagán es cierto, que Danilo Medina le mandó a buscar el dinero de las campañas. Pero en esa aseveración queda implícito lo que tiene que ver con la acusación, entiéndase, que Danilo Medina lo envió a buscar dinero cuyo origen sería ilícito. Temístocles Montaz, sin la necesidad de tener que decir, Danilo Medina, el presidente del país y a la sazón también presidente, bueno, en ese momento el presidente era Leónel Fernández del partido, pero bueno, corrido. Entonces el punto es que él lo que está diciendo es, Danilo Medina sí le dijo a Francisco Pagán, búscate el dinero. Él no tiene que decir lo que está negando a su vez. Cuando él dice, sí, él lo mandó a buscar dinero, pero nunca le dijo que robe o nunca le dijo que saque dinero de las arcas del Estado para eso. No es necesario que él llegue a ese punto. Lo único que él tiene que hacer es admitir que Danilo Medina sí mandó a Francisco Pagán a buscar dinero para que entonces, entre comentaristas, youtubers y gente en sentido amplio de la sociedad, complete el contexto y asuma entonces que Danilo Medina sí mandó a Francisco Pagán a buscar dinero de donde sea para financiar todas las campañas que tenía en ese momento el PLD. Ahora, ¿por qué o a razón de qué el compañero de Danilo Medina, Temístocles Montaz, cometería un acto así, una maldad sana en política? Bueno, ¿quién fue que le hizo tragar aquel amargo sorbo a Temístocles Montaz en un gobierno del PLD de meterlo preso, a pesar de que la noche antes él fue a la casa de Danilo Medina a decirle, tengo la información de que mañana van por mí. Y Danilo Medina a decirle en su cara, eso es mentira, vete a acostar tranquilo. Y al otro día, a las cinco y pico de la mañana, tocándole la puerta para llevárselo preso. ¿En qué gobierno fue que Temístocles Montaz pasó esa amarga experiencia? En el gobierno de Danilo Medina. Él tenía esa pendiente con el expresidente, pero no hay más. ¿De dónde salió el rumor de que Temístocles Montaz se robó el dinero que le dio Odebrecht para la campaña? ¿Quién exparció ese rumor? Bueno, del danilato, del centro mismo del danilismo con José Ramón Peralta a la cabeza. Y eso Temo lo sabe. Y de hecho, fue impolíticamente correcto la primera plataforma, mucho antes de que Temístocles saliera a decir, yo devolví todo el dinero que me dieron. Yo dije aquí, lo recuerdo como hoy, el lío que hay ahí es el dinero que le dieron a Temo. Que ahora están diciendo que Temo tumbó gran parte de ese dinero y le dio solamente al partido una fracción. ¿Y qué dijo Temo a la semana? Todo el dinero que me dieron lo entregué íntegro al partido. Porque ese era el problema de fondo. Pero, ¿de dónde salió ese chismo? Bueno, del seno mismo del danilismo. Temístocles Montaz tenía unas cuantas deudas pendientes con Danilo Medina. Pero, la tercera razón es la siguiente. Leonel Fernández no está en el partido. Danilo está obligado a hacerse a un lado debido a su condición médica. De los tres, tomando en cuenta que ya Reinaldo no está en este plano. Y si estuviese en este plano, su condición de salud también le hubiese obligado a hacerse a un lado. De esos nombres legendarios del PLD, el único que queda en pie es Temístocles Montaz. Pero, a diferencia de Danilo y de Leonel, Temo que es un igual, entiéndase. Danilo, Temo y Danilo se tratan de iguales. Y tienes razón, porque son ellos tres los responsables del triunfo de ese partido. Un cuarto miembro, bueno, ahí usted puede colocar perfectamente a Reinaldo Párez Pérez. Pero, bueno, Temo es el único de ellos tres que no ha sido ni será presidente, por lo visto, de la República. Pero que sí conserva todavía el deseo de verse como la principal figura de ese partido, ya sea a través de la presidencia del mismo o ya sea demostrando con acciones que tiene influencia. Y lo que él acaba de decir va en esa dirección. Porque sin dudas le traerá, o ya le trajo más bien, problemas a Danilo Medina. Y a todo aquel que sea señalado por Francisco Pagán. Porque él está avalando con sus palabras que lo que dijo Francisco Pagán en calidad de delator es cierto. Pero Temístocles Montaz no está haciendo esas declaraciones por amor al arco. Temístocles Montaz se está cobrando unas cuantas deudas pendientes con Danilo. Y al mismo tiempo está procurando conservar para sí un espacio en ese partido. Ya que Danilo, por las razones ya citadas, y el propio Leonel están fuera del ámbito interno del PLD. Danilo, ustedes verán, y no me canso de repetirlo, Danilo está obligado a hacerse a un lado. Su condición médica, aunque su tema no sea delicado, lo obliga a eso. Ahora, que él hasta ahora no quiere entender eso, bueno, como he dicho en otras ocasiones, el tiempo lo hará. En un punto X, si Dios no lo quiera, pasará un susto, y ese susto le hará recapacitar. Y le hará entender que en efecto, lo que le toca es descansar y tener calidad de vida. Simple. Entonces, Temístocles Montaz, no crean ustedes que está haciendo esto para defender a Danilo, no, señores. Entonces, esa revelación o esa confirmación, más bien, Temístocles Montaz la hizo con toda, oiga bien, con toda la mala fe del mundo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Si ustedes ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. La encuesta Gallup sigue causando revuelo y yo quiero desmontar, yo no sé si decir desmentir, pero al menos desmontar dos cositas que se están diciendo de la encuesta Gallup. Una es que supuestamente Antonio Espaillat habría sido tomado como conejillo de indias, que habría sido tomado en su buena fe y que usaron el prestigio de RCC Media para involucrarlo a aprovecharse del mismo y sacar una encuesta que, pasada por el filtro de ese medio, estaría revestida de credibilidad. Miren, no es verdad que Antonio Espaillat se va a dejar engañar tan fácilmente. Eso es lo primero. Pero lo segundo, en esa misma línea, plantear que Antonio Espaillat estaría dispuesto a hacer eso, por lo ya antecitado, es desconocer lo siguiente. Esa encuesta, si la vemos de manera superficial, diríamos que ayuda al gobierno. Hay que señalar que solo si usted comienza a traer las cosas por los pelos, solo si usted comienza a reflexionar mucho sobre los números, puede dar con una interpretación que no sea favorable al gobierno. Pero linealmente, si usted lo toma como se lo dan, eso favorece al gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque yo sería más cónsono a creer que Antonio Espaillat se prestó para eso la sabienda de que es un asunto que beneficia al gobierno. Porque Antonio es un empresario que no asume riesgos. Antonio apuesta a lo seguro. No es verdad que Antonio Espaillat se iba a exponer a eso y difundir algo a nivel de encuesta que perjudique al gobierno como tal. Siendo este, digamos, un gran socio de Radio Cadena Comercial o RCC Media, como le dicen hoy día. Esa encuesta, no sé si él la vio, no puedo afirmar eso. Ahora, lo que estoy diciendo es que Antonio Espaillat, de manera consciente, no se iba a prestar para algo que le diese un golpe contundente al gobierno. Porque, repito, no es un empresario que sea amante de asumir riesgos. Antonio Espaillat le gusta ir por lo seguro. Y en este caso, lo seguro es mostrarse amigable con el gobierno. Lo otro es que se está planteando que a raíz de los resultados de la encuesta, Julio Martínez Pozo estaría descontento con Antonio Espaillat por la publicación de la misma en RCC Media. Otro disparate, otro mito, no crean eso. Julio Martínez Pozo es un hombre de negocios. Él tiene sus intereses, que no son los de Antonio Espaillat. Pero Antonio Espaillat es otro gran hombre de negocios, que sabe jugar el tema del pastel que se agranda mientras más se divide. Él está consciente de que, bueno, si el PRM sale del poder, yo puedo agenciarme vía Julio Martínez Pozo algunas cosas para mi medio. Oiga bien, ahora, al mismo tiempo, él se muestra afable, amigable con el gobierno. Es una postura inteligente. No es verdad que Julio Martínez Pozo, sabiendo cuáles son los intereses de Antonio Espaillat, que es preservar económicamente la estabilidad de su medio, se va a poner a dispararle al Estado. Así, digamos, alegremente, como un anarquista, como un rebelde sin causa. Ahora, otra cosa es, si usted le lleva un modelo de negocio a Antonio Espaillat que sea rentable sobre la base de hacer críticas constantes al gobierno. Si usted le lleva un modelo de negocio en el cual, mira, si tú asumes esta línea de ataque criticando al gobierno, esto te va a generar 100 millones de vistas mensualmente en YouTube. Y esos 100 millones de vistas se traducen en, ponga usted, 500, no sé, digo una cantidad, 500 mil dólares mensuales. Y cuando él traduce eso a pesos, dice, bueno, me conviene, vamos a hacerlo. Pero no es verdad que él lo va a hacer por amor al arte. El binomio que se da entre Martínez Pozo y Antonio Espaillat ahora mismo es el perfecto. Antonio con el gobierno y Julio Martínez Pozo asume líneas de ataque al Estado. Algunas figuras políticas, cada cual tiene sus intereses. Martínez Pozo es plenamente consciente de los intereses de Antonio y Antonio de los de Martínez Pozo. Ambos se respetan. No tienen por qué coincidir sus intereses. Pero que no coincida no significa que van a estar en un juego de sumacero. No es así. No funciona así. Olvídese de Julio Martínez Pozo comentarista, editorialista. Olvídese del dueño de medios. No. Piense simplemente en dos hombres de negocios cuya dupla, cuyo binomio es rentable para ambos independientemente de que la línea de Antonio sea gobernista o de gobierno y la de Martínez Pozo de oposición. Por eso es un disparate decir ahora que Julio Martínez Pozo está en problemas con Antonio por la publicación de esa encuesta. Quien afirma eso, por lo visto entonces, no conoce la naturaleza de la comunicación. No vista desde el punto del contenido, sino desde el enfoque del negocio. Desde el enfoque del capital, de lo crematístico, de lo rentable. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!